Música Música Hey que onda bienvenidos Aquí a Motor y Soco Torreos Estoy aquí con Daniel, soy Carlos Estamos en un evento El que ya habíamos dicho Ya por fin el Extreme Fest Ahora sé que Underground Estamos aquí bajo tierra Es un parque como tipo Tokio Drift No, estamos como tipo Tokio Drift La verdad que está El parking ya está terminado Igual ahora vamos a tener unas escenas A ver, vamos a pasar un carro ¿Qué pasa? Vamos a pasar un carro Ahora sí que están llegando los carros todavía Y la verdad unos carros muy chingones como los que vieron Y van a hacer un recorrido de Hay imports, hay clásicos Hay muscle cars, hay low riders, tuning, de todo Yo creo que es un evento Es el mejor evento que así como el del canal Sigue haciendo el mismo el organizador Extreme Fest Nada más que ahora fue Como dice Underground Y vamos a checar todo Vamos a comenzar el video Y pues cualquier detalle que tengan Sobre los carros que vieron Pregúntenos Y ahí para que Para que vayan todo el video completo Perfecto Comenzamos Sale, nos vemos Vamos a comenzar Gracias por ver el video 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 Gracias anthe superheroes Así que puedas ver el video Y esta espérame Estamos al video un video aquí al canal here on the other this on the second here on the second first one ferman thl trae, o sea, está diseñado con partes de otros planes de luz sin perderas a todos los planes de luz M5, M13-30 el vivo, los fenders de otro M5, la defensa de un M13-30, los asientos de un M13-36, a todos de M y versiones viejas, pues, los decías las tiras, un 79 que corren alemán, entonces todo está y al último, pues, todo el concepto ya unido, pues, no sé, cuidas la línea, pues, que sea como si fuera unidad exactamente, no, de esa cuenta que los fenders se hacen cuenta que estos, originalmente son los de M5 europeos y los tuvimos que hacer así como, con anabólicos que te he ashes o que te he acumulé haciendo así como si fuera un begitu adelante el lleno de las fronteras y la segunda se s amerar va a Este barato es el que lo romó desde hace 7 años, igual que cuando te ofrezca algo de carrocería, te va a dar todos esos cales que te ves, esos cales que haces en este barato. Ya está ya ven. ¿Tiene la mano pareja? No, no. Bien, chido, pero se lo llevo. Quédale un carro así, a lo mejor tú lo puedes ver sencillo porque ya está armado, pero para que se vea así, originalmente no tiene nada que ver con uno de esos originales, no tiene nada que ver. Entonces ahí va, ahí va. Chicos, todavía nada más que decirles que felicidades. ¿De verdad, doctor? Sí, perro. Gracias por ver el video.